No se pierdan de la formación Que no se quien soy Ya no fumo pero hoy avísame y coge el sol Y panas que se viraron en esas bolas Polaroid Sansoso por nada ni por nadie ese es el viejo yo Ropa mierda y pocas perras por todo ese es el viejo yo Who raise you up el que te motiva si te mintió No me mentes como si no estuviera en la habitación Estas tripas no saben español Dicen que esta cayendo en amor Sé perdonarse dar otra oportunidad o no Pero se tiene que dejar de apuminar un tachitón Se tiene que, se tiene, se tiene que quedar callado Porque quiere mi colabo Tengo un L Estudio a Nacho con figuras Mugiwagon el primer día encerrado Tu mujer se quitó el Instagram privado Y yo no que estaba casado Pero tranqui que tus hubs te la cuidaron Los billetes enterrados y las marcas de frenado No pidan perdón de corazón sino pa' pedir algo Yuki desconecta el carro Andamos capsuleados Hielo en la muñeca Y eso que no estamos lesionados Dios por favor protégenme de todo lo que deseo Llevo hasta soberbia a fuego Y alguien va a pagar por ello Soy tu padre Te voy a contar un cuento titulado Te voy a contar un cuento Te voy a contar un cuento Ponteo una gomita y a la caja Jerón Preston La cierro lanzo un beso mientras baila en el espejo Siento serio que te diga esto pero no eres fiero Eres el típico que le hace un perfil de Instagram al perro Bro lo gani lo tripeo ya vendí todos los venues Tu soldado tu soldado estas tirado No son serio Yo no enterro bajo un hierro con mis perros Fumo perros si me perro con un culo lo juro lo pongo un perro No lo esfuerzo Firisleño A mi le encanta el acento Juego al vodka en chorichola Pero con tu olor opuesto En mi entierro quiero derratar como en el de un motero Tu tienes un grupo Whatsapp ni ganga ni gatillero El año paso tomé decisiones que me durvieron Eran las correctas pero algunas noches a los sueños Comerme me dio ayuda a llegar a termino con ello Y todos estos euros y estos vasos de polietireno Les traigo el humo y eso que me reía de los juqueros Mandando pasta a la isla como haitiano Bandillero Hay estudios ortodoncita y medio como consejo Fumo al contrario quítatelo y salen primero Llama al tornero vamos a hacerle un swap Tengo tres fieros pero no mi señal Cuando una pego puto me voy a oficiar I hate the greedy si cobro ya moran Manda el contrato te lo echamos pa' atrás Mueve el culo cuando se me espagas Este estilo de vida no es normal No me escuchas y recuerdas que amaba a gente Es secreto Yeah Ese envió Yeah Yeah Es sangre Si hubo hielo Ruben Yesss Yesss Yesss